Meli, ¿dónde estamos? ¡Ay, no tengo idea, Pato! ¿Qué es esto? ¡Es una casa oscura! ¡Estamos atrapados en una casa, pero...! ¡Ah! ¿Y este chico? ¡Simón! ¿Qué? ¡Habla con Simón Mola! ¿Qué nos dice? ¡Pero, Pato! ¡Hola, Pato! ¿No es el del Simón Dice? ¡Es verdad! ¡Es Simón de Simón Dice! Pone... Cuando digo Simón Dice, haz lo que te digo. Pero no quiero hacer lo que Simón Dice, me quiero ir de acá nomás. Meli, creo que Simón se volvió malvado. Cuando yo diga ejecutar, Simón Dice, Dice ejecutar. No hagas lo contrario. ¿Qué? Si cometiste un error, te voy a matar. ¿Qué? ¿Cómo que nos va a matar, Pato? ¿Qué le pasa a este? ¡Está malvado! ¡No ha pasado! ¡Ah! ¡Ah, Pato! ¿Qué? Casi me mata, casi me mata. Simón Dice, ¿qué dice? ¡Agáchate! ¡Agáchate, Pato! ¿Y cómo agacho? ¡Ah, para hacer! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Tengo miedo! ¡Tengo piedra! ¿Y dónde sale todo eso? Simón Dice, sigue este camino. ¡Pato, por ahí! Vale. Creo que le he liado, creo que le he liado. No, Pato, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste? Vale, vale, vale. No te muevas. ¡No te muevas, Pato! ¡Quédate quietito, eh! Pero lo ha dicho Simón Dice. ¡Ay, me agarró! ¡Me está poniendo que escape! ¡No! ¡Cuidado, Pato, cuidado! ¡Meli me atrapó! ¡Agáchate! ¡Ay, Dios mío! ¡Me toca agachar yo! Pero a mí todavía no me ha dicho nada. ¿Cómo que no? ¡No! ¡Pato, no te dijo nada! ¡Claro! Porque todavía no te moriste. ¡Mira abajo! ¡Me está poniendo! ¡Ay, no! ¡Pato, me queda solo una vida! ¿Qué? ¡Una vida! ¿En serio? ¡Ay, me quedan dos! ¡Me morí de nuevo! ¡Ayuda! Está poniendo que caiga tu ojo. Ahí está. Listo. Empecé de nuevo, Pato. ¡Me queda una vida, tía! ¡Qué miedo me da esto! Bueno, ojo, pero si te morís, empezás de nuevo, pero con toda la vida. Eh, ¿ah, sí? Sí. ¿Y esto que ha llegado aquí a la puerta? Cierro los ojos, cierro los ojos. Esta puerta de Viralice con el número exacto de árboles. ¡Ay, Pato! Estoy haciendo un montón de cosas que no entiendo. ¡No! ¿Te moriste? Sí. ¡Pato, no! ¡Ya voy a salvarte! ¡Ay, no puedo ir a salvarte! Creo que tenemos que contar todos los árboles. ¿Cómo que contar los árboles? ¿Qué estás diciendo? Sí, Meli, tenemos que contar los árboles. ¡No! ¿Pero por qué? ¿Pero por qué cuando salto me atrapa Simón? Ok, Pato, yo estoy como al lado de otra casa. Dime cuántos árboles hay o muere. Eh, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Nueve! Ok, dale, Pato, ya voy, ¿eh? Vale, 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 vale. ¡Nueve, nueve, 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 nueve! ¿Cuántos árboles contaste? ¡Nueve, nueve! A ver, ¿son nueve? Sí, listo, tres, dos, uno. ¡No me quiero morir! ¡Lo pongo yo, lo pongo yo! Listo. Miro hacia abajo. ¡Es no open! ¿No se abrió? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Son diez? Sí, prueba con diez. ¡No! ¡Ah! ¡Me está mirando Simón! ¡Me da miedo este Simón! ¡Pato, no me gusta! ¿Pusiste diez? Eh, sí, acabo de hacer clic en diez. Vale, listo, se abre. ¿Se abre? ¿Se abrió? No, 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 no. ¡Ay, me agacho, me agacho! ¡Ah, me agacho! Pero va, pero ¿por qué tenemos que poner...? Vale, diez. ¿Se ha abierto o no se ha abierto? Me parece que no, Pato. Yo qué sé. Vale, listo. Contámoslo con diez. ¡Diez, no te muevas! ¿Cómo que no me muevas? ¡Que te quedes quieto, te dijo Simón! Vale, a ver, voy a intentar ya contarlo ahora. Vale, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, diez. ¡Ay, Pato, qué miedo! Que si hay diez, tía. ¡Date la vuelta! ¡Ay, qué pesado el Simón! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. A ver. Sí, tía, hay diez. Hay diez. Ok, 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 escapo, escapo, escapo. ¡No me dejas escapar! ¡Pato, creo que no hay diez, hay más! ¿Qué, qué? ¡Que hay más! ¡Date la vuelta, me está poniendo! No me pienso dar la vuelta, Simón. A ver, tenemos que poner once y mandamos. Ok, ¿se abrirá? Sí, 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 hay once. Esta cueva me da escalofrío, debería explorarla más. ¡Meli! ¡Pérame, Pato, que me había dicho que cierre los ojos, Simón! ¡Ah, pero no le hagas caso, Simón! ¿Cómo que no? ¡Me va a matar si no le hago caso! Ir a la izquierda, a la derecha. No, voy a la izquierda. ¡No, no, no! ¡No, no, no vaya! ¡Ah, me agarró! ¡Eh, derecha, miedo! ¡Derecha, derecha, derecha! ¿Qué onda? ¡Ay, ay, 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 medio! ¡No sé! Estoy acá, estoy acá. Creo que todo está bien por acá. ¿Dónde vamos, Pato? Simón dice, ¿dónde hay? ¡Pato, dónde debe ir! ¡Al medio, medio, al medio! Pato, me agarro, Simón. Bueno, pero ve al medio. Bueno, está bien, ya voy al medio, no me arretes. Ve a la derecha. No, me voy a la izquierda. Vale. Vamos a la izquierda. Siempre, Meli, tienes que hacer contrario a todo lo que te diga Simón. Pero nos va a matar Simón si hacemos lo contrario a lo que él dice. Simón dice, no se ha ido. ¿Cómo que Simón dice no se ha ido? ¿Cómo que no se ha ido? ¡No! ¡Ah, me mató! Para éste lado, para éste lado entonces. Para la izquierda. Para mí me da una sola vida. Si no hay que empezar de nuevo. Cierra tu ojo, me dice, no lo cierres. Tú siempre, Meli, haz lo contrario a lo que te diga Simón. Ok, hago lo contrario a lo que me dice Simón. Creo que así entendí el juego. Ay, Dios mío. Miro hacia abajo, miro hacia abajo. Papá dice, derecho igual seguro. Papá, voy a la izquierda. ¡Pato, me mató! ¿En serio, tía? ¿En serio? Por favor, por favor, que no me... ¡No! Tengo que empezar de nuevo, Pato. ¡Sálvate, por favor, salvate! ¿En serio te vas a empezar de nuevo? Sí, Pato, tengo que empezar de nuevo. ¿Cómo que Simón dice no se ha ido? ¿Qué? ¿No se ha ido el qué? ¿Cómo que no se ha ido? ¡Ay, Pato! ¡Qué miedo me da esto! ¡No, no, 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 no! Meli, Meli, Meli. Creo que lo paso, creo que lo paso. Simón te aparece por todos lados, Pato. No, pasalo, por favor. Sí, eso estoy intentando, tía. Lo que pasa es que el laberinto este es muy largo. La verdad que sí, es larguísimo. No me lo puedo creer. Para, en algún momento tendré que terminar, ¿no? Vale, no vayas a la izquierda de esta edición, Simón. Vale, pues entonces voy a la izquierda. Pato, me están preguntando algo raro. Simón dice, Pato, ¿amas a Simón? Eh, sí. ¿Sí? ¿Le pongo que sí? ¡Listo! ¡Ah, me va a matar! Meli. ¿Qué? Salí, estoy como en otro lugar. Y hay un Simón a esa cabeza que se escurre. Deberían averiguar hacia el otro extremo. ¿Qué onda? ¡Ay, Pato, ten cuidado! Te están diciendo que no te muevas. Ya, pero claro, y tengo que hacerle... Te queda una última vida. No me digas eso. Solo una. Tenés que pagar si no. Cuatro, cinco, seis, siete... ¡No te muevas! Quédate quieto. Quieto, quieto, quieto. Si no, te mata Simón, ¿ok? Vale. Congelar. Ok, congelado. Pato, no te muevas. Vale. Listo, no me mue... Eh... Simón dice, muévete, no morirás. Muévete, no morirás. Ok, luz roja. Vale. Listo. ¡No! ¡Qué maldito este, eh! Mamá dice, luz roja. Vale, no pasa nada porque dice mamá, no estoy diciendo Simón. Es verdad, Simón dice parar. Vale. ¡Para, Pato! ¡Cuidadito, eh! ¡No! ¡Qué pato! ¡No! No era Simón, era Siwon. ¿Qué? ¡No! Pato, no. Hay que empezar de nuevo. No me digas. ¿Dónde estás, tía? Yo estoy acá, Pato. Estoy acá al lado del final de acá. Bueno, mira. Voy a hacer una cosa. Como... Simón dice, mira abajo. Vale. ¿Listo? Pato, si venís rápido, siguen estando las cosas abiertas, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, sigue estando la puerta abierta. ¡No, mal! ¿Cómo que la puerta abierta? ¿En serio? Sí, yo ya me estoy metiendo por el túnel del medio. Tenemos que tener en cuenta, tipo, de que tenemos que hacerlo de manera diferente, ¿vale? ¿En qué sentido de manera diferente? En el sentido de, si dice, tenemos que tener cuidado de que no diga Siwon y cosas así. Ay, no, me agarró Simón. Simón dice, ve a la derecha. Vale, entonces me voy a la derecha. Ok. ¡No! Pero no, Pato. Tenías que irte a la izquierda si te decía a la derecha. ¿No te acordás? Es verdad, claro, pero no me acordaba. Me agarró Simón. Simón dice, no se ha ido. No te mueva. No, me atrapó de nuevo, tía. Derecho igual seguro, dice acá. Papá. Sí, sí, sí. Papá dice. Entonces, si papá lo dice, tiene que ser... ¡No! No, creo que te estoy viendo, Meli. Hola, Pato. Papá dice, derecho igual seguro. Simón dice saltar. Ya salté. No me mates, por favor, querido Simón. Bueno, a ver. Mira abajo. ¿Qué? Vale, listo, listo, listo. Pato, te está mirando Simón. Lo sé, pero ¿por qué estoy mirando hacia abajo? ¡No! No sé hacia dónde tengo que ir. ¿Sea a la izquierda o a la derecha? Eh, derecha. Derecha. ¡Me agarró Simón! ¡Me quedó una sola vida! ¡No! No, no, no. No, 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 a mí también. Entonces a la izquierda. A la izquierda, Meli. A la izquierda, pero ya me fui. ¡Me agarré de nuevo! ¡Dios! ¡Qué asco de Simón! Que alguien me ayude. Sí, hombre, yo no voy a por ti. Yo no pienso ir a por ti. Sos malos, ¿eh? Que alguien me ayude. Por favor, me he morido. Quiero ir a tus ojos. No, tío. Me ha matado otra vez, Simón. Otra vez, Pato. Te quedan dos vidas nada más. Sí, me queda re poquito. Lo que pasa es que es muy difícil este juego. Simón dice, te voy a perseguir hasta en tus pesadillas, Pato. Papá dice, no vaya a la izquierda. Bueno, listo, me voy a la izquierda. ¿Te vas a la izquierda? Sí, obvio. Ok, bueno, está bien. ¡Estoy en el final, estoy en el final! ¡Salí, salí, salí! ¡Salí, salí, salí, salí! No me digas eso. ¡Salí y estoy de nuevo en la cueva! ¡Espérame, no seas malo! Busca, vea, objetivo, vea al otro lado. Vale, listo, tengo que esperar, ¿viste? Y tengo que hacerle caso a Simón. Simón dice, Luisa Goja, no pasa nada, ¿vale? Porque dice, Simón, Simón dice, moverse igual morir. Dale, Pato. Vamos, que yo sé que vos podés, ¿eh? Ahora sí, mamá dice congelar. Vale, no pasa nada porque lo está diciendo mamá, no lo está diciendo Simón. Sí, ok. Cuidado con el Simón, ¿eh? Simón dice parar. Listo, lo tengo. Vale. A ver qué nos dice ahora. Simón dice congelar, vale. ¡Sinón! Ah, ok, Simón, Simón. Claro, que tengas cuidado. Simón dice no te muevas. Ahora sí. Esto tiene una trampa increíble. Sí, 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 mal, ¿eh? A ver. Simón dice... ¡No! Ah, era Simón. Vale. Pará, pará. Ay, no, 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 no. Dale, Pato, que vos te lo pasas, ¿eh? ¿Vos te lo pasas? Simón dice luz verde, ¿listo? Bien, bien, bien. Es que te marea muchísimo esto, ¿eh? Sí, sí. Vale. No te muevas por nada en lo que quieras en este mundo. Este Simón no lo recordaba, sí. Simón dice mueva. Vale, listo. Yo tengo que seguir quedando quieto, sí. Vale, papá dice adelante. Ok, adelante, ¿no? Bueno. ¡No! Pato, la última vida, luz roja. Simón dice luz roja, vale. Pero luz roja. Simón dice adelante. Ay, Dios. Esto ya marea, ¿eh? Listo, 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 listo. Me tengo que quedar parado. Papá dice congelar, ¿vale? Entonces puedo avanzar porque lo está diciendo papá. Vas a llegar al final, Pato. Simón le dice parar. Vale, no me paro. Listo. A ver, y ahora Simón dice no te muevas. Ahora sí, no me tengo que mover. Estoy viendo el final, Pato. Lo está viendo. Simón dice... Simón dice moverse igual morir. Vale, listo. ¡Quietito, eh! A ver, Simón dice luz roja, vale. Entonces si dice Simón, yo me muevo. Simón dice luz roja. Ahora sí. Ok, dale, Pato. Esto es muy difícil, tía. Es de pensar mucho, ¿eh? Sí, sí, sí. Este Simón es muy malvado. No, Simón dice... ¡Adelante! Adelante. Bien, bien, bien. Vamos, Simón, vamos. Uy, Simón dice luz roja. Vale, luz roja nada. No le hago ni caso. Simón dice luz roja. Ay, cuidado, Pato. Upsi. Uy, te va a matar. Te va a matar. Simón dice adelante. No, Simón no le hagas caso al señor Simón. Simón dice luz verde, vale. No, no, no. Este tampoco le hagas caso. Vale. ¡Qué difícil, por favor! Mira, pero papá dice vete. ¡No le hagas caso, papá! Vale, listo. Entonces no me voy. Simón dice parar. Vale, listo. Me paro. Dios mío, qué difícil. Simón dice muévete, no morirás. Vale. Ok, ok, ok. Listo. Vamos, agachate, Pato. Simón dice... Bueno, no, seguí, seguí. Tienes que seguir, seguí. No, pero esto es re largo. ¡No! 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 ¡Oh!